Las funciones de control de las ventanillas traseras se pueden desactivar presionando el contactor de la puerta delante a la izquierda y desbloquear a continuación presionando una segunda vez. Si acciona la palanca de cada una de las puertas traseras, impide que se desbloqueen desde el interior. Gracias por ver el video.